La Sierra Morena, Cielito Lindo, viene para baño Un par de óditos negros, Cielito Lindo, de contrabando Ay, 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 no basta y no llores, porque cantamos La Sierra Morena, Cielito Lindo, dos moras de cumpleaños Damn, the aftermath, I told you I love birthdays Limited edition, I told you I love birthdays Limited edition, I love birthdays I love birthdays, yeah, I love birthdays Gracias.